Un profesional que durante años, 20 años, trabajó con grandes estrellas, pues le dio un giro a su carrera en nombre del espíritu. Hoy es un músico esotérico y como nos cuenta Mercedes Soler, utiliza el sonido para sanar el alma. Sentarse en un círculo frotando una vasija de cristal con un palo para extraerle un extraño lamento, es algo que no se aprende en cualquier clase de música. Pero es que Jorge Alfano parece haber trascendido el mundo comercial que caracteriza cualquier chillido temperamental como notas musicales. Esto no es una cuestión médica, por supuesto, sino que es pre-médico, o sea, es prevenir la enfermedad más que tratar de curarla cuando ya está ahí. Alfano dicta clases en una universidad de la Florida y enseña a sus alumnos a meditar con sonido para centrar sus vidas y sanar sus cuerpos. Esto requiere de esfuerzo implementar este propósito de vida, ¿no es cierto? Y requiere realmente rendirse y decir, Dios, aquí estoy, hazme un instrumento de tu paz. Para él, la música es algo sagrado. En su trabajo como etnomusicólogo, ha estado coleccionando instrumentos antiquísimos que una vez fueron utilizados en rituales de sanación, como este de Zimbabue en África. El doctor te da uno de estos y te lo afina de acuerdo a lo que tú... Y te dice, anda y toca esto abajo de un árbol por cuatro horas, se te va a pasar todo. Muchos de estos instrumentos emanan sonidos extraños y dulzones. No mucha gente recuerda cómo se utilizaban ritualísticamente. Descubrir sus misterios es el reto de este hombre. Y acá suena el pututo. Así llaman a la congregación para los rituales. En lo práctico, en lo cotidiano, ¿cómo puede ayudar la música a curar? Hay casos muy conocidos donde, por ejemplo, se ha aplicado cierta vibración de sonido, cierta forma de rezar cuando el doctor está operando, ¿no es cierto? Donde los pacientes luego de la operación se recuperan 80% más rápido y mejor. Para Alfano, lo más importante de la curación con la música no solo es la intención del compositor e intérprete de la pieza, sino también la intención con que es escuchada. La colección de más de 200 instrumentos primitivos de Alfano abarca los cinco continentes, como lo resalta la melodía en esta flauta de Japón. Y la música resultó de escuchar a todos los elementos que forman la naturaleza. La música sale de ahí. Y básicamente ese es el mensaje de este músico esotérico. Que el conectarse con los elementos más básicos mediante la música equivale a cruzar el umbral hacia lo divino. Pero esto no es todo. Además de lanzar ocho discos compactos, él también ha escrito dos libros sobre el tema de la sanación mediante la música.